qué tal amigos de youtube guillotiseña para ustedes el día de hoy con un nuevo tutorial de adobe photoshop en donde juntos vamos a estar creando una caricatura partiendo de una fotografía siguiendo pasos muy simples en este programa lo primero que vamos a hacer cosa que ya yo he hecho es crear un nuevo archivo 1200 píxeles por mil píxeles para tener este ancho bastante bueno vamos a colocar un elemento enlazado el cual va a ser la fotografía que ustedes van a descargar y la cual se las voy a dejar abajo en la bandeja de descripción de este vídeo que es una modelo que tenemos por aquí y esta va a ser la fotografía que vamos a utilizar como base el día de hoy para nuestro tutorial vamos a achicar el lienzo de manera tal de que quede el mismo tamaño que la fotografía simplemente lo vamos a tener que bajar un poco y en este caso yo lo voy a hacer un poco más cuadrado o que de esta forma muy bien ya que tenemos esto listo que es lo primero que vamos a hacer necesitamos seleccionar el borde de esta modelo para que quede completamente libre la modelo de fondo entonces lo vamos a duplicar control j a esta la vamos a colocar como original lo que ya está simplemente le voy a dar clic derecho rasterizamos la capa para que ya no sea un objeto inteligente y nos permita trabajarla de manera más fácil aunque y luego con nuestra herramienta pluma ya esto lo hemos hecho un montón de veces acá en el canal de todas maneras les voy a dejar arriba en la sugerencia el vídeo en el cual les muestro cómo utilizar la herramienta pluma para seleccionar fondos ok entonces vamos a ir seleccionando todo el fondo de nuestra modelo ok en este caso no vamos a seleccionar toda la parte del cabello sino solamente la parte que va más cercana a el rostro de la modelo muy bien ya que lo tenemos seleccionado damos clic acá en suavizado le vamos a colocar 0.5 y vamos a presionar control j en nuestro teclado para duplicar la capa y esta obviamente estaría libre de fondo ok entonces nos va a permitir trabajar mucho más fácil con nuestra nuestra edición en este caso para crear la caricatura ok así le así lo tendríamos ahora mismo ok entonces ya una vez que tenemos nuestro modelo libre de fondo ok completamente liberada es momento de comenzar a trabajar con la edición que le vamos a practicar para que luzca como si fuera una caricatura ok simplemente vamos a exagerar algunos rasgos en este caso yo voy a exagerar la boca y voy a exagerar los ojos entonces vamos a seleccionar en este caso el área de la boca con nuestra pluma asegurándonos en que tengamos arriba la pestaña de trazado seleccionada ok y nuevamente le damos clic en selección en este caso le vamos a colocar 0 píxeles de desvanecimiento y vamos a duplicar control j o command j dependiendo del sistema operativo en el que estén trabajando allí lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer es agrandar recuerden manteniendo la tecla shift presionada ok para agrandar proporcionalmente inclusive si presionan control y shift pueden agrandar hacia el centro y ahora vamos a crear una máscara de capas como lo vieron rápidamente al aquí asegúrense de tener un pincel de punta difuminada en una opacidad de un flujo no demasiado fuerte ok porque la idea es ir difuminando ligeramente esta parte para que se vea lo más natural posible ok entonces vamos a ir haciendo este paso ok con la boca y fíjense cómo rápidamente vamos mimetizando la edición que hicimos y se ve mucho más natural aunque a pesar de que es una caricatura obviamente los rasgos están exagerados se ve muy natural la fusión que estamos haciendo con la piel original de la modelo ok entonces de esta manera vamos a continuar exagerando otros rasgos ustedes pueden exagerar los rasgos que ustedes deseen ok y yo ahora voy a colocar el vídeo en velocidad rápida mientras trabajo con los ojos y los espero para seguir agregándole ediciones a esta caricatura muy bien ya que tenemos los ojos ya exagerados yo también voy a mostrarles rápidamente acá un filtro que utilizamos en el vídeo previo de licuar entonces vamos a seleccionar la capa original acá de la chica que la que recortamos primero vamos a licuar y acá yo lo que voy a hacer es como hacer un poco más pequeño el área del mentón y también hacer un poco más pequeño en la parte de en este caso del cuerpo de la modelo entonces simplemente lo que voy haciendo haciendo clic y arrastrando hacia adentro para pues para que este proceso se pueda hacer lo que de esta manera se va a ver como que con más cachetes se va a ver más exagerada y en general la caricatura va a quedar muchísimo mejor ok entonces voy a ir haciendo este paso y los espero para irle dando más retoques a nuestra fotografía muy bien ahora que vamos a hacer vamos a trabajar con una edición en el cabello para hacerlo mucho más con volumen ok entonces para esto yo les voy a dejar abajo en la bandeja de descripción el pincel con el que voy a estar trabajando y les voy a mostrar rápidamente cómo instalarlo ok para aquellas personas que no sepan cómo instalar su pincel ahora mismo se los voy a mostrar esto va a ser les repito para agregarle un poco de volumen al cabello que no se vea tan recortado por allí entonces vamos a crear una nueva capa y aquí vamos a ir pintando con el pincel que les comenté ok vamos a ir acá al icono de pincel y vamos rápidamente a instalarlo ok esto es un proceso súper súper sencillo y que bueno no les va a quitar mucho tiempo que vamos a ir acá al símbolo de engranaje que tenemos acá arriba o de opciones y le vamos a dar clic donde dice cargar pinceles ok en este caso como recomendación es importante que en lo que descarguen sus pinceles abran una carpeta que les permita mantenerlos organizados yo en este caso la tengo por aquí y la tengo organizada por pincel cabello ok damos clic aquí abrir y ya rápidamente la vamos a tener al final ok yo en este caso voy a trabajar con este pincel que nos trae dos puntas por así decirlo el pincel y acá nos vamos a asegurar de trabajar con una punta bastante pequeña ok bastante bastante pequeña casi que dos puntos de tamaño ok seleccionamos acá un color y acá el secreto está en ir trabajando con los diferentes colores que tiene el cabello ok para que vaya quedando al volumen realista ok entonces vamos a ir pintando de esta manera y acá es con paciencia ok fíjense acá quizás los cabellos que están más lejanos lo pueden hacer con menos opacidad los que están más cercanos hacerlos como que más intensos de color y así sucesivamente lo importante como les digo es ir jugando con los colores para que de esa manera se vea mucho más natural el retoque ok esto también le va a servir para cualquier otro tipo de fotografía no tiene que ser caricatura sino para cualquier otro tipo de retoque de cabello este dato les va a servir un montón lo importante les repito es tener paciencia y saber que su mejor amigo va a ser presionar control y que es el cuenta gotas para rápidamente seleccionar los colores que necesitan ok presionan control y y rápidamente van a ir seleccionando el cuenta gotas ok entonces bueno voy a colocar el vídeo en velocidad rápida mientras realizo este proceso de edición del cabello y los espero para darle los toques finales a nuestra caricatura y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego lo que vamos a hacer es duplicarla, control J y clic derecho y la vamos a combinar para que sea una sola capa toda en la edición. Ya por ahí lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer es ir acá a filtro, filtro de cámara RAW para editar algunas cositas por aquí del tema del color, del contraste, de la temperatura de la fotografía. Y eso nos va a permitir que nuestra imagen, fíjense, aquí estoy moviendo el matiz, que nuestra imagen se vea mucho más atractiva. Estoy moviendo la temperatura. Y acá queda a gusto de cada quien. Les recomiendo que experimenten con esta opción, con esta ventana de filtro de cámara RAW. Ok. Y vayan pues viendo lo que ustedes, como ustedes desean que su caricatura quede. Ok. Obviamente acá también hay que exagerar un poco los colores, hacerlo bastante, bastante llamativo para que de esa manera se vea bastante, pues tipo caricatura. Entonces, pues bueno, voy a seguir por aquí arreglando algunas áreas acá de color. Fíjense, yo creo que así se ve bastante bien. Damos clic en aplicar y ya lo tendríamos. De todas maneras, esta sería la primera edición que le vamos a practicar a esta imagen. Luego lo que voy a hacer es hacer un rápido dodge and burn. Ok. Para eso duplico la capa y la voy a, acá le voy a aplicar el mismo dodge and burn. Ok. Simplemente ¿qué es esto? Pues bueno, con la herramienta sobre exponer y sube exponer vamos a ir haciendo más intenso el tema de la luz y haciendo también más oscuro el tema de, pues bueno, de la oscuridad de la imagen. Ok. Así de simple. No tiene, no tiene demasiados secretos. Por ejemplo, acá precisamente esa edición, esa primera edición que hicimos con el filtro de cámara RAW nos permitió rápidamente ver las áreas más marcadas de luz y las áreas más marcadas de sombra. Entonces lo que tenemos que hacer es ir pintando. Ok. Con una exposición no demasiado fuerte y de esa manera lo que vamos a hacer es exagerar más esos elementos de la fotografía. Ok. Las luces y las sombras. Ok. Entonces voy a seguir haciendo este paso. Les repito, en esta misma capa voy a agregar la sombra que simplemente lo voy a hacer con la herramienta de sube exponer. Asegúrense también de darle un poco de volumen a los ojos, como yo en este momento lo estoy haciendo. Y así sucesivamente. Entonces voy a colocar el video en velocidad rápida mientras realizo este proceso y los espero para darle un último toque a nuestra caricatura y finalizar con este tutorial. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 fíjense ya estamos casi listos con nuestra caricatura ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco el fondo para que sea mucho más atractivo aunque voy a terminar acá simplemente de hacer un toquecito con la herramienta de sobreexponer en algunas partes en área de los dientes para hacerlo más blancos hacerlos más intensos fíjense de esa forma ya lo tendríamos por ahí muy bien como les comentaba vamos entonces a trabajar directamente el fondo vamos a abrir una capa nueva ok vamos a bajar esta la base vamos a abrir una capa nueva la cual va a ser la luz del fondo ok y acá vamos a tomar un pincel de punta difuminada ok con un color blanco completamente blanco ok y vamos a tomar pues van un tamaño acorde un tamaño bastante grande como para que cubra gran parte de nuestro lienzo que de esta forma vamos a ir haciendo como esta especie de luz detrás de la modelo y obviamente eso hace que resalte todo lo que acá le podemos bajar la opacidad e incluso aquí con el fondo en la capa de fondo podemos jugar con la intensidad ok para que sea mucho más intenso el color y se note más la luz también pudiéramos abrir una capa de curvas y también hacerlo más intenso más contrastado si así lo desean ok qué más vamos a hacer pues bueno voy a seguir haciendo un poco más grande esta esta iluminación que tenemos por aquí para hacer resaltar nuestra imagen y le podemos cambiar el modo de fusión a su luz suave o a superponer y lo puedo duplicar en caso de que quiera que sea un poco más intenso pero también que sea más difuminado ok cuando le aplicamos ese modo de fusión pues precisamente lo que estamos haciendo es fusionando ese color con el sur que su capa inferior su capa inferior que en este caso sería la de fondo fíjense acá yo puedo abrir una capa nueva de tono y saturación y le puedo cambiar el color si así lo deseo que hacerlo de algún tono que haga que resalte más la modelo y que se vea más atractiva toda nuestra caricatura ok para finalizar voy a abrir una capa nueva la cual voy a rellenar con un color marrón y acá voy a aplicarle un efecto de ruido que siempre hace que quede muy chévere las imágenes de este estilo ok para eso voy acá a filtro ruido añadir ruido y acá se aseguran de colocarle un número no muy alto más o menos así le cambiamos el modo de fusión a luz suave o a superponer ok dependiendo cualquiera de esas de esa categoría va a estar muy bien y esto va a ser el ruido ok de nuestra imagen que puede también ser rápidamente a superponer y eso le va a añadir como especie de un grano a la imagen que siempre hace que resalte fíjense cómo se ve se ve súper bien hay gente que no le gusta mucho el ruido a mí lo personal me parece que se ve muy atractiva ok y ahora para finalizar yo voy a abrir a seleccionar estas dos capas las voy a duplicar las voy a combinar y acá yo le voy a agregar un efecto de semitono ok para también ayudar a contrastar un poco más la imagen y añadirle como que más interés ok es este que tenemos aquí en bosquejar semitono y aquí le cambiamos el modo de fusión a luz suave y bajamos un poco la opacidad ok por aquí y muy bien de esa manera hemos creado una caricatura partiendo de una fotografía como vieron siguiendo pasos muy muy simples en adobe photoshop como ahora están viendo ustedes pueden agregarle también efectos de brillo y de contraste dependiendo de lo que ustedes quieran lograr photoshop tiene un montón de posibilidades y bueno no hay límites en este programa yo espero que este tutorial les haya gustado si fue así no olviden darle like suscribirse a mi canal y también seguirme en mis redes sociales estoy en instagram y facebook como arroba guillotisena yo soy gregory guillot y diseño para ustedes en guillotisena y y Gracias por ver el video.